Como las flores tienen su tiempo Que ahora salen y mañana ya no están Así es el hombre en esta vida Porque sus días con tanto son Pero el que tiene su vida en Cristo Su vida nunca deja de ser Porque aunque muerta Este es su carne Siempre su alma vivirá en él La vida es una flor Cultivada por Dios Muy delicada Cuidarla con amor El hombre acual a Dios Tiene de cuidar Con precaución Porque si se marchita Nunca reviven No quieren flores muertas En su jardín mi Dios Dios hizo al hombre En su jardín hermoso Obra perfecta Fue su creación Dios hizo al hombre Del mismo polvo Y con sus manos Formale Dios Pasó queriendo Que se perdiera Un mandamiento Un mandamiento Él llegó Que le sirviera Que le adorara Y así guardará Su salvación La vida es una flor Cultivada por Dios Muy delicada Cuidarla con amor Y el hombre acual a Dios Con precaución Con precaución Porque si se marchita Nunca reviven No quieren flores muertas En su jardín mi Dios No quieren flores muertas No quieren flores muertas En su jardín mi Dios 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 Que se manifieste No quieren flores muertas En su jardín mi Dios